Bien, continuamos. Recuerdo en Bahía Blanca, Leo Pernia, después de la final, había elevado su voz. No tanto con Bernie Schaber, dijo, una maniobra fuerte, pero sí con Jorge Barrio, que luego fue penalizado por aquella maniobra. Dijo, ajustense los cinturones y vamos a correr así. Pero bueno, recibió de pobre. Porque es raro que se encuentren dos pilotos en las dos carreras, la del sábado y la del domingo, ¿no? Y bueno, pasó esto con Gian Antuoni y los escuchamos a ambos. Es difícil, ¿no? Porque son dos maniobra en un mismo fin de semana. Me extraña el pato, la verdad que por ahí no es el piloto más rápido de Argentina, pero es un piloto correcto, que justamente tiene control del auto. Y bueno, esta vez se equivocó dos veces contra el mismo, feo. Ya en la segunda me pegó a 180, 190 kilómetros por hora. Así que andá a preguntarle a él qué le pasa. No sé. Amargado porque no son maniobras que creo que fue sin intención ambas. Y la verdad que fueron con mala fortuna las dos. Tanto la de ayer no tuve intención de que él termine afuera. Y la de hoy tampoco, la del domingo, porque cuando caigo del piano, caigo con el auto desacomodado y lo engancho. Hoy hablé a la mañana, me dijo el pato que sí, que me tocó al medio de la curva ayer, pero que fue sin intención, lo acepté, puede pasar, qué sé yo, estamos corriendo en auto allá. La de hoy ni siquiera se tomó un pequeño margen largando de atrás, sabiendo que ayer me perjudicó la carrera. La del sábado me parece que no era sancionable, la de hoy sí, porque lo perjudicó mucho y yo estaba quizás atrás de él, así que en ese momento, si bien en la largada él viene contra mi auto, pero bueno, en la salida de la curva tenía espacio, así que la de hoy fue desafortunada. Leo va, a medida que avanza la nota, va levantando temperatura, claro, fue grande el perjuicio, pero también reconoce en Fabián Yarantoni que es una persona correcta, ¿no? En la segunda, pato, es como que se le monta en el pianito y ahí arranca para adentro la autotracción y se le va encima, ¿no? Sí, en la segunda va con ida de trompa, a fondo, tratando de no regalar nada y cuando agarra grip y agarra para adentro, o sea, vuelve a la pista y lamentablemente lo engancha al tanito, ¿no? Qué fuerte. ¿Cuántos puntos le significó a Leo? Porque él venía con regularidad, ganó la primera porque se queda también Agustín, pero venía con regularidad y segundo en el torneo. Leo llegó segundo en el campeonato a siete de Santero y se fue cuarto a 33 del mendocino. Perdió mucho. Pero recordamos que hasta la fecha once podés descartar dos carreras, ¿no? Claro, esta la vamos a descartar, dijo Leo. ¿Cómo lo ves, Agustín? Sí, una mañana que el PAT no tenía intención de hacerla, pero la hizo y está perfectamente desancionada. Ni más ni menos. Sí, sí, claro. Para colmo, Leo después, bueno, antes, el sábado, tuvo un momento de zozobra también. ¿Pasó un Chevrolet? ¿Viste que decías que no le podían correr a los Chevrolet? ¿Pasó un Chevrolet en el sprint? La única manera que pudimos parar un Chevrolet. ¿Qué pasó? Con un riesgo. No, creo que hay una afirmación, me la mostraron después y yo la... Leo la dijo, pero no le di importancia, pero... Ahí está el automédico. Ah, bien. Pero de carrera esto no, ya había tenido vuelta de honor. La última vuelta. Todavía falta. Estaba terminando. Es el sprint. Lo que pasa es que Leo Bavoxes no pierde la vuelta, queda muy despegado del pelotón. Y bueno, evidentemente pensaron que ya no venía nadie más y se mandaron a la pista cuando estaba perdida en carrera, ¿no? Ahora hay que considerarlo, ¿no? Un temita, un temita, sí. Sí. No, y llevaron un auto en contramano también, ¿eh? Por la banquina. Un auto que estaba para una pista y eso no corresponde. Atendamos estas cuestiones porque un día terminan mal, ¿no? Exactamente. Después se lamenta todo esto, por supuesto. Bueno, Patito, ¿hay algún cambio importante para Neuquén? Trabajo, mucho trabajo. Realmente no estamos conformes, pero bueno, no es que no esté conforme yo, no está conforme tampoco Luciano, Monti, Facu. Estamos preocupados, realmente preocupados, pero con ganas y sabemos que son momentos también, hoy lo dije. O sea, es así el automovilismo argentino, está bueno y sé que nos vamos a recuperar y cuando nos recuperemos tendremos que pelear contra los mejores como estamos compitiendo hoy con un gran nivel en la categoría. Ganó ayer, Andy, en La Plata, Ignacio Fahín. Se lo escuchó contento en Continental. Bueno, Agustín ha estado en alguna carrera del Mouras acompañándolo, ¿no? Esa hermosa vinculación que da la radio, ¿verdad? De conectar a dos circuitos del país y cruzaban algunas palabras. Nacho, como le llaman, 16 años, con quien vos acompañaste en la primera de este año en La Plata, te diste una vuelta. Y lo que habrá significado para Ignacio eso. No sé, qué sé yo. La realidad es que soy amigo de ellos porque mi papá era muy amigo del papá de Nacho y, bueno, Nacho arrancó su camino deportivo este año en el TC Pista Mouras y trato de darle una mano a la copa. Lógicamente. Hablábamos al principio de lo que significan las personalidades con trayectoria para quienes están iniciando su camino y vaya que los nutre. Ustedes a lo mejor pensaron cuando juveniles también de tratar con alguien consagrado y observar de qué se trataba, ¿no? Seguro. Nacho es un piloto que tiene muchísimo futuro porque es muy, muy chico. Ha ganado en todo lo que se subió. Es un talentoso y, aparte, es una gran persona que es lo más importante. Tiene todo para creérsela y no se la cree. Así que, aparte de ser un buen piloto, tiene lo más importante que es buena gente. Son del norte de Santa Fe, ¿no? Son del norte de Santa Fe, sí. En Villa Minetti, cercano a la provincia del Chaco, allí en el noroeste de Santa Fe. Y mucho monoposto de nivel zonal, hizo el chico. Y el primer autocontecho es nada menos que un Pista Moura, que no deja de ser un TC. Me di una vuelta los otros días por la plata y impresiona, ¿no? Uno empieza a caminar y no termina nunca la cantidad de pick-up. 40 casi, ¿no? Claro, 39. 39, ¿no? Hay un trabajo evidentemente bien hecho. La mejor victoria fue Juan P. ¿Cómo te va, Giannini? Felicitaciones. Buenas, buenas para todos, buenas para todos de la mesa. Bueno, felicitar a Agustín por la victoria. Así que, sí, sí, bien, bien. Una victoria linda, peleada, una carrera entretenida. Así que, bueno, salió, salió, salió linda. Sí, pasar tres camionetas en una misma final. Vamos a compartirla. Tres pilotos del turismo carretera, todas por afuera, ajustadas, con algún roce también. Entretenido espectáculo, Andy, transmitida por Radio Continental en el mediodía, casi la tarde de ayer. Sin dudas. Y lo importante es que hay gente invitada a lo que hasta el momento fue la lucha. Giannini con su equipo y los Toyota con Warner y Jacos. No fue la tendencia hasta el año pasado. De hecho, son el 1, 2, 3. Pero apareció de Benedictis con la Ford. Apareció Valentina Aguirre allí, clasificando bien arriba también. Eso es lo lindo para la categoría en su conjunto, Juan. Sí, sí, la verdad que, como lo vengo hablando, un poco la categoría viene creciendo demasiado. La verdad que no deja de sorprender hoy el presidente que con la cantidad de camionetas y las que están armando. Prácticamente debe haber casi 10 más que se están armando y se van a ir incorporando fecha a fecha. Así que, bueno, obviamente que el nivel va aumentando. Todos van trabajando en encontrar el mejor rendimiento. Y, bueno, en el caso nuestro estamos peleando como terminamos el año pasado. Creo que los que más experiencia hoy tenemos en la categoría pueden ser las Toyotas, el caso de Mariano, de Jaco. Bueno, obviamente ahora se están sumando de Benedictis, bueno, Valentín que ya corrió. Y, bueno, todos los chicos que hoy están corriendo se va elevando el nivel, ¿no? Entonces eso está bueno y seguramente que a mitad de año vamos a tener un gran rendimiento. Perdóname que te interrumpa para coincidir con lo que pasaba en la superación final. Lo habíamos hecho ya con De Benedictis, luego con Valentín Aguirre y finalmente Andy Jacos, que resistía para quedarse con la victoria y cómo con Rocha incluido antes del final y en el ingreso siempre difícil, ¿no? Del Curbón de la Plata, lograbas superarlo. Cómo se justificaba, cómo agitabas el trofeo, ¿no? Porque habías logrado una victoria difícil ayer. Sí, fue peleada. Sí, obviamente todos sabemos que la camioneta es difícil intentar el sobrepaso, sobre todo en el Curbón, que no tiene nada de carga aerodinámica. Y, bueno, la verdad que arriesgué bastante. Pero, bueno, obviamente siempre creciendo que se podía, ¿no? Así que creo que salieron en esas maniobras muy libres. Las disfruté mucho de arriba, me gustan ese tipo de carrera, de arriesgar. Y, bueno, por suerte pudimos ganar. Creo que era para cualquiera de los dos. Creo que Jacos también hizo una gran carrera. Y, bueno, sobre el final ese toque ahí, que casi la pierdo. Pero, bueno, salió justa, pero, bueno, pudimos ganar, ¿no? Vemos en detalle, hemos en la producción elegido la maniobra Hescher, esta superación de Juan Pijanini, faltando dos vueltitas para el final. A Andy Jacos, fíjense cómo se enganchan. A ver. Y, ¿arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Tres sobrepasos. El primero, Conde Benedictis. Todos en el mismo lugar. Por afuera va el vehículo siempre bien presentado de Giannini, tricampeón de la categoría. A Juan Bautista lo superaba. Ahí termina cuando ya están casi pisando la recta opuesta o pisando la rectita que los lleva a la curva número dos. Esta es con Valentín Aguirre. Valentín que hará su última carrera con el equipo DTA en el TC. La última del fin de semana en Termas. Luego vuelve JP con un Doge. Ya estaba pasándolo un poquitito antes. Y tenía, creo, reservada la mejor, la más apretada, la más justa, con Andy Jacos. Aquí viene. ¿Qué fue que dijo Andy? Andrés Galazos. Y pensó que, Juan, cerraste un poquito antes la línea. ¿Es así? ¿Vos lo podés compartir eso? La verdad que alcanzo a ver yo, la mayor que lo pasé, me pareció como que quedé abierto y, bueno, de repente se me vuelve a recuperar y, bueno, entendí como que no estaba. Y cuando me cierro, después mirando la imagen, estaba nada, fue un toque en la punta. Hasta ahí llegamos, quedó congelado arriba de la picante. Juanpi, gracias. Compartimos el fin de semana en Termas de Río Hondo. Bueno, lo perdimos a Janine. Hacemos la última pausa y nos metemos en el bloque final. Aquí estamos, el próximo fin de semana estamos viajando a Termas de Río Hondo. Después de tres años, después de la pandemia, después del incendio, vuelve a correr el TC en ese bellísimo escenario, que está muy mejorado, por cierto, y que hace un mes tuvo nada menos la MotoGP y Andy. Justito el día del cumpleaños número 14 de Termas. Mirá. Un 8 de mayo de 2008 se inauguraba. Siempre es lindo volver a Termas, ¿no? Coincidimos con esto. Sí, circuito también es muy lindo. Sí, desafiante, ¿no? Lindo. Para manejar es el que más disfrutamos los pilotos porque es de nivel europeo. Claro. Podés ir por adentro, por afuera, el pavimento es todo, un billar. Tal cual, aparte tiene un trazado interesante, está bueno, tiene curvas interesantes, combinadas, peraltes, buenos frenajes y como bien decís, se presta para las carreras divertidas porque podés elegir líneas, podés ir por distintos lugares, es sin duda la mejor pista del país. Pato Coincidís. Sí, totalmente. Lo conocemos bien con Agustín a Termas. Me llevó, una vez me costaba un sector de la pista y le dije a Agustín, ¿me llevás? ¿Te acordás? No, no. ¿Ese fin de semana? Sí, sí. Y ahora en el corte le voy a hacer acordar. No, no, pero lo digo verdad, lo digo verdad. Y me llevó por un sector que realmente no lo transitaba muy bien y después me sirvió y pude funcionar bien. Gané una linda carrera que después me echaron ahí. La del sorteo, ¿no? La del sorteo, sí. Y Agustín, vos fuiste escolta en el TC Pista el día de la inauguración, ¿no? Ya reentraste bien. La inauguración del TC Pista gané con el TC Pista. Ah, ganaste. Sí. Ah, ah, mejor todavía, mirá. Sí, sí. Mejor. Ganaste el TC Pista. Y Moriarty ganó el TC Pista. En el trazado anterior, ¿no? Claro, claro. En el trazado que es totalmente distinto. Me piden pausa rapidito. Entramos en los últimos minutos de mesa. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet Edman.com.ar Campeones en la revista de automovilismo, el triunfo de Agustín Canapino en la pampa. Todos los detalles de la cuarta fecha del turismo carretera. Y la despedida de Guillermo Ortelli. La Fórmula 1 con una Ferrari imparable. La victoria de Canapino en TC2000. Werner, dominador en las camionetas. Turismo Nacional, Top Race, TC Pista. El Mundial de MotoGP en Argentina y mucho más. En esta edición, seis láminas de colección imperdibles. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.